Esto es Queens, el podcast de Corona a cargo de dos reinas, Cotineja y Keberstar. Juntas conversarán sobre moda y tendencias con una mirada única. En este espacio, todos son bienvenidos. ¡Hola! Por aquí, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Queens. ¿Cómo estás, mi Coti? Bien, bien, gracias. Estoy súper contenta porque me pusieron la primera dosis de la vacuna el otro día, lo máximo. ¡Woohoo! Estuve millones de capítulos diciendo, ¿cuándo me vacunan? ¿Cuándo me vacunan? Por favor, que me vacunen. Por fin me tocó. Y gente, los que les tienen miedo a las agujas, es enana. No duele, pueden mirar a otro lado, no lo van a sentir. Nada terrible. Me encanta que me traigas nuevas noticias y estas novedades que me parecen brutales. Ok, yo no le tengo miedo a las agujas, me acabo de hacer un piercing ayer en el ombligo. Así que yo quiero mi vacuna, mami. Y aparte, te hay tatuado que es una aguja entrando a una velocidad impresionante a tu piel, así que no. ¿Cómo le vas a tener miedo? ¿Quién eres valiente? Soy muy valiente. Tú sabes que yo pensaba, o sea, era como un mal concepto que tenía de mí, que yo creía que era cobarde, que esto. Mi amor, ayer me abrí dos ares nuevos en mis orejitas, me hice el piercing en la nariz, tengo el del ombligo, o sea, es como, ok, no le tengo miedo a nada. Igual cuando me tatué, así como, ok, quiero mi vacuna. Hashtag, que ver, quiero su vacuna. Es que cuando uno se va a tatuar, por ejemplo, uno, y al primer tatuaje uno se lo hace con miedo, porque es como, hoy puede doler, pero ya llegué al 7 y fue como, ya, no duele. Total, total. Aparte que uno como que al principio como que es la sensación incómoda, pero después deseas más tatuajes. O sea, es como loquísimo. Sí, y aparte, nosotros no hemos tatuado con la misma persona. A mí también me tatuó Grey dos veces. Y no sufrí nada. Es lo máximo, me parece que su trabajo es perfecto. Sus líneas están delgadas, espectaculares, me encanta. Es precioso lo que hace, me encanta. Pero bueno, ahora sí, entramos de lleno a marzo. Yo creo que la mayoría volvió al colegio, a la U, pre-U, trabajo, lo que sea. Sí, aparte que, acuérdate que, bueno, mami, retrocedemos. Fase uno, total. Entonces, como que, ¿sabes? Es repetir marzo del año pasado, me siento. Estamos volviendo en el tiempo. Y lo más triste es que, a pesar como de tener toda esta experiencia y de ya haberlo vivido, la gente sigue saliendo, sin mascarilla, no le importa, 7.000 contagios diarios. Terrible. Y lo más increíble es que ahora como que los causos que estamos aumentando son en jóvenes. Entonces, es como súper delicada la situación. Ay, no, mira, te juro que volvemos otra vez a esta fase. Igualmente tengo miedo porque son dos caras de la moneda, mi Coti. Por un lado nos dicen, no salgan, no esto, pero las necesidades donde quedan. Sobrevivir a los arriendos, a cómo pagas las cosas mensuales. O sea, todo es un tema. Y más cuando tal vez no dependes de una empresa, tal vez un sueldo fijo mensual. Y cuando eres emprendedor, o sea, en este momento estoy muy solidarizada con los pymes. Y en especial con mi esposo, que es un workaholic increíble. Y nada, está un poco nervioso, pero todo va a salir bien, nos va a ir genial. Así que vamos a darlo todo. Sí, así que por favor, gente, los que pueden quédense en sus casas, cuídense mucho para que las personas que realmente son trabajadores esenciales, que necesitan salir de sus casas, puedan hacerlo con más tranquilidad. Sí, igualmente, porque igualmente va a pasar que hay gente que va a salir porque necesitan, tienen la necesidad, háganlo con precaución, sigan usando su mascarilla. Y bueno, si pueden evitar salir, traten, pero sé que va a ser difícil. Así que nada, todo me apañe para todos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, yo volví a clase. Ayer volví a clase. ¿En serio? ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Ya llevo, se cumplió exactamente un año desde la universidad, así que ya me considero experta en la televida. Al principio me complicaba, como que ni siquiera sabía usar Zoom. Ahora no, perfecto, ya me acostumbré a cómo tengo que tomar los apuntes. Mi horario, ya sé perfectamente cuál es, así que ya no hay caos. En mi casa tampoco, pero de eso vamos a hablar en la siguiente sección, de cómo nos enfrentamos a la televida. Total, teletrabajo, teleuniversidad, telejardín. Teletodo. Teletón. Teletodo. Oigan, y recuerden también que hay un podcast hermano. Sí, Nota Mental con Patti Márquez, que aparte en su último episodio estuvo hablando sobre el Feng Shui, así que tienes que ir a escucharlo. Tiene un montón de capítulos, nos ayuda con las emociones, sobre todo en estos tiempos donde otra vez la incertidumbre nos vuelve a atrapar. Y nada, puedes incorporar la técnica del Feng Shui en tu hogar, así que hay que escuchar este capítulo. Yo no lo he escuchado, lo que he escuchado. A mí también me tinca mucho. En este momento cualquier cosa que me brinda un poco de tranquilidad, es bienvenida, lo que sea. O sea, si yo me tengo que, por el Feng Shui, si me tengo que parar de cabeza en una esquina de mi casa y sostener con mis pies una lámpara, probablemente lo voy a hacer. Me encanta. Ajá. Así que ya pues vamos con nuestra primera sección y esto es Corona Trend. ¡Uh! Mami, yo siento que estamos viviendo como Beyoncé. ¡Un déjà vu! ¿Qué pasa? El peor déjà vu. Total. Horrible. Porque retomamos la rutina, comienza como que el otoño, entonces partimos un año que de verdad estamos volviendo otra vez a lo que ya estábamos acostumbrados el año pasado. Entonces, ¡ay, Dios! Sí. ¡Qué triste! Porque uno igual creía que estaba saliendo de esto. Porque una ilusa. Entonces uno estaba pensando, sí, ya estamos saliendo todo ok, pero ahora fase 1 de nuevo aumenta los casos de nuevo. Sí, pero es que te juro que yo dije, o sea, yo en mi mente, ilusa total, dije, bueno, pues tú en la vacuna a lo mejor todo cambia un poco más. Yo sé que tal vez no es, no significa que es que no te vaya a dar coronavirus, ¿verdad? Porque tengas la vacuna, pero tal vez no haya riesgo de que más personas sigan muriendo o sigan estando tan graves. Y chamba, todo lo contrario. Llegó la vacuna y como que todo se desató, como que, no sé, como que la gente se confió mucho. Sí, es eso. La otra vez leí un artículo de por qué, a pesar de que Chile es uno de los países donde más han vacunado gente, siguen aumentando los casos. Y es porque, principalmente porque la gente se confió mucho. Entonces dejaron de lado, sí, dejaron de lado todas las medidas sanitarias porque pensaron que esto ya estaba como solucionado. Tal cual. Pésimo, po. Pésimo. Pésimo, esto no ha pasado. Súper chimbo. Y entonces, bueno, ahora que estamos todo el tiempo en el hogar, vuelvo atrás del teletrabajo, el telejardín, y yo de verdad, el telecolegio. Y yo la verdad, también empatizo mucho con las madres porque imagínate que estar dividiéndote en cinco. Y entonces también están las madres solteras, tal vez, que tienen que lidiar con el teletrabajo, con el telestudio del niño, las tareas, mantener el hogar y todas las cosas. Todo mi apoyo para ellas porque la verdad, sé que no es fácil, pero ustedes son mágicas. O sea, yo no sé cómo hacen las madres en serio. Tienen como superpoderes, siento. Sí, porque, claro, como dices tú, las personas más afectadas, o sea, la parte del personal de salud, lo que ya sabemos, son aquellas personas que se dedican al trabajo doméstico, trabajo que no es reconocido porque no solo tienen jornadas extensas de teletrabajo, sino que además deben cumplir con todas las labores domésticas porque nadie más las hace en la casa. Total. De hecho, también quiero mandarle un abrazo a mi mejor amiga que, aparte de ser madre, se queda trabajando hasta las 2 de la mañana, chica, 2, 3 de la mañana, tarde. Tiene que levantarse el día siguiente, llevar al niño al jardín, luego buscarlo, mantener su hogar, o sea, son tantas cosas. Amiga Marjorie, te amo. Es demasiado, es demasiado. Qué difícil ser mamá, pero, bueno, ya. Vámonos con el tema. Teletrabajo. Yo creo que algo esencial para el teletrabajo, comodidad. Sí, obvio que sí. Yo creo que desde el año pasado lo venimos hablando y siempre hemos buscado comodidad en toda esta época. De hecho, estábamos volviendo a nuestras rutinas y aún así seguíamos buscando comodidad. Eso sí, guardamos los joggers, pero llegaron como los jeans más mon, más relajados, más rectos, ¿sabes? No tan apretados, entonces ahí seguimos metiéndole confi a la cuestión. Pero para el teletrabajo, tenemos que darle ideas a ellas para el teletrabajo a ellos con todo, porque ya no vamos a tener pacones puestos, porque tal vez no nos vamos a armar el outfit completo, porque estamos como de la cintura para arriba, mami. Entonces. Ajá. Es real, pero yo creo que es importante, por lo menos para mí es muy importante vestirme todos los días. No puedo quedarme en pijama. No por una cuestión de productividad, sino que como por salud mental, no puedo estar en pijama, como que siento que son días perdidos, es terrible. Entonces, me levanto igual, pero abajo, lo que no se ve en las reuniones, cómodo. Y ahora salió una colección de corona que se llama Comfort, que son prendas obviamente 100% cómodas, pero preciosas. Me encanta esto porque es la realidad, ¿no? Yo recuerdo que tal vez cuando tenía eventos virtuales o tenía reuniones virtuales, lo que sea, siempre me decían siempre estás digna y yo le digo obvio, pero es que yo le doy la dedicación al outfit de la cintura para arriba, como todo el mundo, tal vez me podía maquillar un poco y bueno, abajo tenía un jogger o un pantaló que me hiciera sentir cómoda, total, y en medias o pantuflas o calcetines, perdón. Sí, es que aparte la moda es algo que te apasiona, entonces, ¿por qué dejar de lado algo que a ti te gusta tanto también? Exactamente, y a esto también le sumo, por ejemplo, lo que tú dices, el estado de ánimo que te genera, por ejemplo, es importante crear como estos espacios de tranquilidad o espacios de entretenimiento, que tal vez, por ejemplo, una marca nos invitaba a un evento de maquillaje, entonces yo armaba mi set, trataba de sentirme en ambiente, buscaba un traguito, un aperol, porque tú sabes que uno iba a los eventos y siempre tenía un aperol en la mano, real, para un aperol, trataba de, no sé, de que estas cosas me sacaran un poco de todo el enfoque pandemia que estábamos pasando, y la pasaba genial, entonces como que ese ambiente lo genera todo, ¿sabes? Desde que te preparas, eres como, oh, ¿qué me voy a poner para este evento? Ejemplo, entonces me imagino que igual te pasa a ti por la cuestión de la universidad, como decías, que tú necesitabas sentirte realmente en la universidad, y esto lo hace yo necesito sentirme ahí. Eso, eso lo hace la concentración de prepararte para tal instancia. Sí, yo me preparo igual que como lo hacía para las clases presenciales, porque si no, ando en un mood completamente distinto y como dice tuyo, no la doy. Yo abajo puedo estar con pantuflas, porque eso sí, como que me incomoda un poco esto de estar con zapatos en la casa, pero paso del dato también, corona.cl, hay unas pantuflas con diseño de perrito, gatito, preciosas, preciosas para estar en la casa, pero para arriba siempre, siempre también me maquillo, o sea, no siempre, pero como su delineado, piola, un poquito de labial para sentirme viva, para sentir que estoy haciendo algo, la verdad, mientras me levanto el skin care también todos los días. Sí, ¿qué te iba a decir yo? Que bueno, volvamos a las partes de arriba. Volvamos a las partes de arriba, que siempre nos vamos como para otro lado. Aparte que como ya está entrando otoño, yo creo que es importante recalcar eso, entonces si tú quieres como un look un poco más transicional y no tan casual, puedes evitar usar una blusa para que no tengas que planchar, mami, por ejemplo, yo odio planchar. Sí, igual reivindico el no usar plancha, o sea, es que está esta técnica también que tú dejás la ropa colgada en el baño mientras te bañás, entonces con el vapor como que desaparece algunas arrugas. Total, pero sabes que ahora incorporo duchas más frías también porque hacen que la piel se mantenga mucho más tonificada, mucho más fuerte y menos reseca, porque yo tengo piel muy seca, por eso este tip lo van a amar, mami, usted quiere piel lo sana, una ducha bien fría, caramba. Ya, yo moriría sin mi friolenta, yo me baño con agua casi hirviendo, yo salgo roja de la ducha. Ay, Cotí, tú que eres tan coche, con tu piel. Es que me da mucho frío en la mañana, entonces ese es como mi boost de calorcito. Total, yo creo que entonces reemplazaríamos las blusas por poleras básicas. Sí, completamente. Sí, ¿verdad? Sí, pero en caso de que quieran blusa, también en Corona hay unas bien bellas y como básicas. Total. Poleras básicas también. En Corona hay unos crop tops básicos, onda negro, blanco, que sirven para todo. Me encanta. Igualmente con los blazers, porque yo creo que eso también nos complementa a los loops. Sí. Un buen blazer, básica abajo, yo creo que ahí ya lo tienes todo. Sí. Y aparte del blazer puede ser como para ver temas formal o no, porque hay con todos los diseños. Total, y ahora que como estamos entrando ya también en temporada de frío, uno solamente puede ser un blazer, puede ser un cortaviento encima, un polerón, tal vez, del color que más te guste, por ejemplo, ahora están estos tonos que están súper en tendencia el camel, que es como el tono caramelo, el marrón o café, ton café, en beige, también, el clásico negro, obviamente, y también, yo recuerdo mucho que el año pasado había muchos estampados, muchos blazers estampados en corona. Sí, precioso. Pero igualmente, si quieres como transmitir esa elegancia, te recomiendo igualmente como los tonos neutros. Sí, y si ya están como aburridos de los blazers que tiene, contacta a una amiga y hagan intercambio de ropa, como hablábamos en la otra vez. Total, eso me parece maravilloso. Sí, así que, ahí la dejo, la dejo picando. Y pasa, por ejemplo, que para algunas clases a uno lo hacen prender la cámara. Yo, a veces, aunque no me hagan prender la cámara, igual la prendo para que el profe no se sienta solo, entonces uno tiene que estar digna, igual, para arriba. Sí, siempre hay que estar ready. Yo sé que, yo siempre que estoy como en estas conexiones, hay veces que uno no habla, tal vez, y tú tienes la cámara apagada, pero yo siempre estoy lista, pues yo digo, seguro me va a tocar hablar, seguro me va a tocar hablar, me pongo nerviosa, pienso que me va a tocar y de repente, qué veras, estás por ahí, y yo, ok, tengo que sentar mi cámara, y no me agarra de sorpresa, ¿sabes? Ajá, porque tú también estuviste en clases, expo. Sí, estuve en clases de dirección de arte con mi mazamal, que es una dura en dirección de arte, y la verdad que yo me preparaba tal cual, tipo Cote, o sea, yo agarraba todas mis tardes, y buscaba mi libreta, mi bolígrafo, ponía una copa con agua y hielo, me colocaba frente, frente a mi ventanal, tiene una vista súper linda, y allí me concentraba demasiado en lo que eran las clases, y eso me funcionó mucho, porque me concentraba de una manera increíble. Sí, eso ayuda mucho, tener siempre todo lo necesario en tu escritorio, para no tener que estar parándote a buscar más cosas, así uno se va ayudando. Como dato, hay muchas carreras, pero principalmente derecho, que es la carrera que yo estudio, en la que van a tener que vestirse formal, para muchas pruebas, y como juicio simulado, y todo eso, mi consejo es, en primer lugar, no se compren esos trajecitos como los conjuntos, porque son más caros, y son menos versátiles, aprovechen de comprarse estos blazer, blusa básica, pantalón, o falda, y ahí los van combinando entre sí, van a tener mucho más outfit todavía. Claro, entonces, como nosotros decíamos, yo creo que la recomendación general, es que, aunque nos encanta la ropa cómoda, la idea principal es no trabajar con el pijama para poder concentrarnos y dar mejor, o sea, nuestro, tal vez todo en el trabajo, en el estudio, en el evento, tal vez, en lo que tú tengas que hacer, y siempre tener como otros outfits, por si acaso, sea un outfit formal, en caso de que lo necesites, para que no te pille por sorpresa, pero eso, de todo, y ahí los van combinando entre sí, y sacan también outfits muy, muy bacanes. Ok, me encanta. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, en el teleestudio, el caso de los colegios, que son muchos de los que, a pesar de que están en la modalidad online, piden que los niños usen uniformes? O sea, siento que es como, como que hay parte buena y parte mala, ¿no? Sí, yo siento que hay cosas buenas, como que hay que lavar menos ropa, y no hay que elegir ropa, esas eran mis cosas favoritas del uniforme, como no tener que elegir ropa, pero igual cosas malas, como, ¿qué es más incómodo para los niños? Sí, eso yo creo que es como, incómodo para los niños, porque no entienden de contexto de, bueno, como estoy en mi casa y tengo que usar el uniforme, ¿sabes? Claro, y los uniformes igual son caros. Sí, chama, eso es, por ejemplo, ahorita que, por ejemplo, los niños crecen en un año, ya los niños crecen bastante, entonces con toda esta pandemia, ahorita las madres o los padres tienen que comprar ahora uniformes para usarlos solo en casa, con chile, es como un gasto que yo considero innecesario, pero, en algunos casos, tal vez, mejor para las madres, porque no tienen que estar, no se les ensucia tanta ropa, para los niños también es como, bueno, estás en clase, concéntrate en esto, pero, bueno, como todo, tiene cosas positivas y cosas que no tanto. Sí, así que, ahí yo creo que depende de cada niño, porque quizás hay niños también que les guste el uniforme, aunque para mí, por ejemplo, lo más cómodo era el buzo del colegio. Ay, sí, cuando tocabas la educación física en el colegio, yo creo que era mi outfit favorito. Sí, es que es súper cómodo, pero bueno, con todo esto de la comunidad, para el colegio, para el trabajo, para la U, para la vida, en corona.cl pueden encontrar toda esta colección Comfort, que tiene no solo los yogures, sino que estos culotes, que son culotes, buzo, buzo, culote, maravilloso, maravilloso. Y hay también como unos conjuntos espectaculares en yogures que vienen como más arriba de la pantorrilla. Uff, me encanta. Me encanta. Pero mira, mi Coti, yo quiero saber más, o sea, en tu experiencia, cómo te viste para las clases, y como, qué referencia le das a los chicos. No, yo siempre muy normal, como una, uso muchas de estas como poleras gráficas con cosas estampadas, un polero encima, muy chill, pero a veces cuando me arreglo más, una polera básica con un blazer encima, porque como te decía, no es necesario que el blazer sea una cuestión formal, formal, sino que más chill también. Sí. Oye, y en todas las clases te vas a emprender la cámara. No, pero igual lo hago por compañía. Me encanta. Me encanta. Sí, los dejo ahí, pero eso, traten de tener siempre su outfit ahí. Otra cosa que sirve mucho, ahora me acordé, dejar el outfit armado el día anterior en la noche. Claro, porque es que uno se confía, uno se confía como está en la propia casa y no me levanto cinco minutos antes de irte a trazos. Sí, dense el tiempo en la mañana, cuesta levantarse temprano, pero dense el tiempo para hacer aseo, para bañarse, para todo. Total. Oye, y hay instancias donde tienes que vestirte como un poco más formal para las clases. Para las clases jamás, como ahí a los profes les da lo mismo, como que literal yo podría ir en bus a la U y les daría lo mismo, pero para las pruebas sí. Y ahí sí hay que ir bien, bien, bien formal. O sea, ni pensar en una bolera, jamás. Siempre blusa o un vestido, falda, pantalón. Así que, por eso les recomiendo comprarse como varios, aprovechando que igual están como baratos ahora para tenerlos para más adelante y de verdad les van a servir toda la carrera. Vamos. Oye, dale un par de ideas a estos chicos y a las chicas para outfit salvador de Televiva. Televiva, siempre dejar el outfit preparado antes si no saben qué ponerse metas a Pinterest y tratar de armar outfits con lo que ya tiene, ser simple. Igual, si ustedes son personas que siempre se han vestido como con polera y polerón nomás, siga así. La idea es que la Televiva también sea lo más parecido a la vida presencial. Y eso, no comprar cosas porque sí, que te hagan sentir incómoda. Eso no me gusta, como solamente comprártelo porque está en tendencia. No. No. Tal cual. Entonces, nada, me encanta que ayudo todas tus recomendaciones porque igualmente hay personas que no consideran estos puntos que yo creo que para mantener nuestra paz y nuestra armonía y nuestro ánimo un poco más elevado y todo eso, trabajar las emociones, igualmente es súper chévere que tengamos en cuenta este tipo de cosas, nos distrae de alguna manera u otra. Así que, nada, amados, ya saben que pueden encontrar en Corona y en Corona.cl la colección Comfort con prendas desde 5.990, como lo dije hace ratito. Ajá, así que creo que ya es hora de ir a nuestra sección, una de nuestras secciones favoritas que es versus de estilo. tu favorita. Ajá, me encanta porque ya que estamos hablando de la tele vida, tele universidad, back to school, back to la oficina, back to la retina, vamos a hablar de cómo hemos enfrentado, cómo nuestros outfits han enfrentado esta, este encierro. y te quiero hacer una pregunta. A ver. Si se te olvidó que tenía una video llamada, se te olvidó, y de la nada te mandan el link así como, ya que a ver, métete, ¿cómo te pillan vestida? Guau, seguramente haya tomado una básica y una chaqueta de jeans, listo. Bella. Una chaqueta de jeans o con algún cortaviento de corona, solo me lo coloco, le subo todo el cierre y ya estoy vestida. Ah, sí, yo cualquier polera como gráfica de alguna de las bandas que me gustan. Ajá. Al otro lado, y aparte uso mucho accesorio. Ayer estuve mostrando en mi Instagram como mis anillos favoritos porque yo literal uso en todos los dedos. Qué, cállate, quiero ver esas historias de amigos. Ajá, y estuve haciendo como mis recomendaciones de tiendas favoritas también, así que eso, full accesorio es también importante, me pongo una cadenita para verme un poco más decente, aritos. Sí, y aparte que como que los accesorios te elevan, por ejemplo, unos aros dorados, yo siempre digo tengan aros dorados en todos los tamaños, grandes, medianos y muy chicos. Y cadenas también, desde más gruesitas, más delgadas, usted juega con eso y eso se ve genial. Y lo de los anillos, ¿por qué? Porque igualmente me gusta transmitir seguridad o confianza también a través de la pantalla. Entonces, cuando tú conversas y tal vez haces movimientos con tus manos, se van a ver los anillos, entonces eso te da como el poder, mami. Ajá. Segundo, ¿cómo ha cambiado tu look desde antes de la cuarentena? ¿O siempre igual con el mismo estilo? No, la verdad que no. Ahora estoy usando prendas un poco más básicas, estoy usando prendas un poco más como versátiles, tal vez, más cómodas. de hecho, creo que casi todo mi closet porque quiero hacer una venta ahorita en otoño quiero hacer una venta para salir de muchas cosas y ha sido también un poco más arriesgada también, como que había cosas que yo decía tal vez esto no me funcione y ahora sí, estoy usando jeans un poco más rectos, un poco más más holgados que no tenía, que pensaba que siempre tenía que ser el jeans tubo y la verdad que me está encantando como los estoy combinando y también como por ejemplo he combinado buzos con tacones cuando me ha tocado salir decía una cena, sí, como un body, un buzo alto, me puse unos tacos, unas sandalias espectaculares y una chaqueta de jeans y creo que fue espectacular el look porque estaba cómoda pero a la vez era como glam la cosa, ¿no? Ajá, y sobre eso mismo ¿hay algo que usaras antes pero ya le dijiste adiós? Algo que usara antes y le dije adiós a ver los buzos de jogger que teníamos todos, ¿sabes? No los quiero ver más porque los usé tanto en la pandemia pero tanto, 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 que dije no, ya basta, o sea, guárdalo, bueno, yo lo sacaré por invierno ya y lo traigo. Pero... Hay que creerse con el culote también. Sí, de hecho tengo varios culotes, tengo uno como en color crema, tengo uno negro, pero quisiera uno como en jeans y como en un color caramelo porque me parece que se ve tan lindo. Precioso. Y siento que sí, sí, los culotes son como la vida entera porque te puedes poner body, te puedes poner polera básica, te puedes poner blusa, lo que sea, lo que sea de verdad se ve muy bien con este tipo de pantalón. Sí, lo que sea. ¿Y sobre los zapatos estáis usando los mismos o erís de las nuestras que ya no está usando zapatos? Bueno, realmente ahorita mismo estoy descalzo. Pero nada, sigo siendo fan de las zapatillas blancas, nunca las voy a dejar a mi lado y ya repuse unas nuevas porque las que tenía ya no daban pa' más, de verdad, que ya era como qué coño, qué, ya basta, ya tienes, dale, dale un, dale otra oportunidad a otros zapatos y bueno, sí, ya repuse mis zapatillas blancas y ya yo creo que estoy armada para este nuevo encerrón porque cuando me toqué hacer mis ejercicios también cambié mis zapatillas de ejercicio porque hago pilates y ahora estoy bailando también, entonces dije, no, hay que cambiar, hay que como renovar todo. Sí, yo ahora estoy con zapatillas pero la mayoría del tiempo estoy como con pantufla, nomás, filo, me da lo mismo. Yo acá en mi casa siempre estoy descalzo, siempre, y de hecho cuando ya está llegando más frío lo que hago es que siempre ando en calcetines gruesos y listo. Ah, comodísimo, me encanta. Y ya cerrando esta sección vamos con otra sección maravillosa, es que todas las secciones son maravillosas y esta es Queen de la Semana. ¡Woohoo! El capítulo pasado hicimos algo bastante parecido a lo que vamos a hacer hoy día y les vamos a recomendar una cuenta a una reina que les pueda ayudar mucho en este contexto de pandemia y la falta de productividad. Yo creo que todo y todas nos hemos visto un poco como sad y como menos motivados. De hecho, según los datos de Google Trends, las palabras productividad y manejo de tiempo alcanzaron un pic de búsqueda de la plataforma durante la pandemia. YouTube dice que durante el año 2020 un 78% de las personas que usaron YouTube buscaron contenido relacionado a la educación y un 82% de ellos vio de estos videos como Estudia conmigo. No sé si los hay visto. Oye, no, pero sí los he escuchado. Sí, son heavy. También hay cuentas de Studygram que personas de Instagram que se hacen cuentas solamente para mostrar cosas de cómo estudian, de sus apuntes, consejos de organización, tips. Yo creo que también a uno le dan este empujoncito de ya, tú puedes. Sí, y aparte que como que todo esto son como crear contenido para ayudar a las personas me parece maravilloso. Desde fotografías, apuntes, consejos, todo este tipo de cosas. Tengo un amigo que se llama Ángela Blones y siempre está dando como tips para organizarte, para, por ejemplo, a los creadores de contenido porque ella habla mucho de la creación digital, del contenido digital, y entonces te explica cómo también organizar todo tu contenido, cómo planificar de todas estas cosas y siento que es maravilloso porque me ha ayudado un montón, por ejemplo, para la hora de organizar mi trabajo, todo este tipo de cosas. Ha sido genial. Sí, es genial. Hay muchos niños y niñas que ahora como que les gusta estudiar por esto, ojo, eso sí, advertencia, no es necesario que estén estudiando todo el tiempo, es necesario que tengan tiempos de descanso, ser productivo no lo es todo, porque uno literal puede enfermarse después, es como un burnout, tu cerebro y tu cuerpo colapsa si estás todo el día trabajando. Tal cual. Ajá, pero en Chile hay muchísimas, 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 muchísimas cuentas que se dedican al Studygram, pero hoy día queremos hablar de Josefina, que es nuestra reina de la semana, ella es dueña de la cuenta, estudiante ansiosa en Instagram, ya tiene 41.000 seguidores, estudia derecho, ama la papelería, los apuntes, los resúmenes, los esquemas bonitos, es súper, súper motivada, ella también sube como cositas para que tú puedas imprimir en tu casa, así como calendarios, no, hace cosas súper, súper lindas, comparte sus apuntes y sus resúmenes. ok, ya va, que lo estoy buscando, lo estoy buscando ya mismo, aparte de que los beneficios de la existencia de estas cuentas son múltiples, porque te pueden ayudar con tips, contenido, pero además pueden ayudarte a facilitar el proceso de aprendizaje online, sentirte más acompañado para la hora de hacer todas tus actividades y nada, y tú sabías que había que hacer videos en tiempo real de gente que estudia en línea, si hay unos que son larísimos, yo he visto onda de 12 horas, eso jamás lo hagan, es poco sano, cuídense, háganle paso a casa a Pati Márquez, cuiden su bienestar emocional, pero sí, o sea, sus horas de estudio excelente, uno se sienta acompañado porque la vida en pandemia es súper solitaria. Total, aparte de también buscar alguna actividad que te libere, que te saque de todos los espacios, a mí me pasó muchísimo con el pilates, Coti, o sea, yo no sabía que me iba a funcionar tanto y que me iba a bajar mucho mi nivel de ansiedad que sentía en ese momento y de verdad ayuda un montón. Puede ser también no solamente con el ejercicio, puede ser de arte, de dibujo y pintura, tal vez inglés, ahora también comencé inglés porque yo dije no, yo necesito aprender inglés porque sí, me encanta inglés, si te gusta como generar contenido, hazlo, es el momento también porque a veces tenemos mucho tiempo libre o a veces no, pero bueno, pero generar algún tiempo, espacio de tranquilidad donde tú tal vez lo disfrutes, tal vez una ducha caliente en tu tina, puede ser también, no sé, aprender sobre plantas que también esto nos genera, nos llena de espacios mucho más armoniosos y nada, eso pienso. Sí, muy de acuerdo, sentirse acompañado y ya para ir cerrando sigan a Josefina, su cuenta es preciosa y no solo ella sino que hay muchas cuentas que se dedican a esto en Instagram, en YouTube, en TikTok, recuerden ir escuchando nuestros capítulos anteriores si es la primera vez que llegan acá, ya tenemos 20 y subimos dos veces al mes a Spotify. Sí, esto me encanta porque Chama, hemos crecido bastante, ya el capítulo número 21, ha sido una travesía con su alto y bajo, con o sin pandemia, pero ha sido un camino hermoso, así que nada, no dejen de usar el hashtag CoronaLook y dejen sus opiniones en el Instagram sobre el capítulo que escuchan el día de hoy. Ajá, nos vemos en dos semanitas más, un abrazo grande y eso, cuídense mucho. Chao. Chao.